Cuando una figura de la trayectoria de Paso Lea, que ha trabajado por la cultura durante tantos años, decide dejar plasmados sus pensamientos y sentimientos en un libro, todos lo agradecemos. Bueno, yo hace mucho tiempo que escribo, entonces, bueno, no quería irme de este mundo sin dejar algo de recuerdo, especialmente a los linarenses y a los amigos escritores, a los amigos poetas y pintores, y esperando seguir pintando hasta los últimos días. Linares es un pueblo de poetas, hay mucha juventud que se dedica a escribir, los animo a que continúen porque, aunque no publiquen, aunque algún día puedan llegar a ser escritores, sirve mucho para el alma. Paso Lea logra encontrar en su lenguaje, es muy impresionante, ese encuentro y donde de pronto desde la pintura llegamos a la poesía y desde la poesía a la pintura hay paisaje, hay escenas hermosas, hay situaciones dolorosas, humanas, muy fuertes, hay situaciones sensibles. La ceremonia se realizó en el Museo de Arte y Artesanía, una casa que la acobijó por muchos años. Bueno, estamos muy contentas por la gran acogida del público, sabemos que a veces es difícil el frío, la lluvia, pero en verdad vino mucha gente, y eso yo creo que es gracias a que Paz es una persona muy querida por la comunidad, muy respetada por todo lo que ha hecho durante su largo año de trayectoria como artista, como directora de este museo, y ahora nos muestra su veta como de poeta, de escritoria. La verdad es que yo leí su libro y es en verdad, tiene unos poemas muy bonitos, muy sensibles, que cualquier persona puede sentir la emoción que ella transmite a través de sus palabras, así que también invitamos a la gente que conozca su libro y que la conozca a ella, su faceta tan especial. Y estamos por eso también muy contentos, Paz o Lea va a ser siempre parte del museo, parte de la fundación, y va a estar eternamente con nosotros. Un libro que contiene la emocionalidad de la autora y donde está mezclado también el arte literario, también con el género de la plástica. De la vida, con una mirada profunda que invita a leerlo con calma y dedicación.